Las autoridades municipales y alcaldes del Gran Santo Domingo dijeron claramente establecido que este mes quedaría resuelto el conflicto de manejo y operatividad del vertedero de Duquesa. Susana Castaño está en directo y nos cuenta que ya se están escuchando ofertas para próximamente abrir una licitación nacional e internacional para la construcción de un relleno sanitario. Adelante. Gracias, buenas tardes. La mañana de este lunes, las autoridades y los alcaldes sostuvieron una reunión en la Macomunidad del Gran Santo Domingo para evaluar la situación y trazar soluciones definitivas al conflicto medioambiental que representa el vertedero de Duquesa. Y es que estos revelaron que están evaluando propuestas para una licitación para el levantamiento de un relleno sanitario. Estamos buscando empresas que liciten, que aporten todo el capital que sea aportado por empresas privadas. El Estado no tenga que invertir nada, realmente. Hay muchas empresas que quieren participar y que van a participar en esta licitación que se va a hacer, que se la avisará después, luego ustedes, cuándo va a hacer esa licitación. No se ha descartado aún que la localidad del Naranjo, Santo Domingo Oeste, sea parte de la nueva propuesta del vertido de los desechos sólidos para el Gran Santo Domingo. Como parte de la solución, también los terrenos adyacentes a Duquesa fueron donados, pero las autoridades se encargarán de que sean legales. Ella decidió donarlo, el Estado lo está recibiendo, aunque hay una revisión también legal de todo lo que tiene que ver con la titularidad de los terrenos que ocurrieron ahí por las denuncias de irregularidades que se tienen. Entonces es importante que todo ahí esté embestido de la legalidad. Mientras que el alcalde de Santo Domingo Norte sigue su proceso legal en los tribunales. Y ya en el día de hoy estamos justamente depositando una instancia solicitando la nulidad del contrato, porque este contrato se llevó del 2007 al 2022 y del 2022 al 2034, violando todo lo que tiene que ver con la ley 340 de compras y contratación. La iniciativa de la construcción de un relleno sanitario y las 200 tareas de tierra adyacentes a Duquesa cuentan con la aprobación de los alcaldes. El hacer un vertedero paralelo al de Duquesa permite que antes de iniciar se hagan las inversiones y el acondicionamiento del lugar para que desde el principio la basura empiece a hacer el trato que tiene que dárselo. Está mucho más cómodo, porque el trayecto es menos y la calle que está muy mala bueno, es para atrás, casi llegando a Duquesa y esto está más, 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 hacia lo más claro. Las autoridades municipales revelaron que mediante una observación están recogiendo las impresiones de lo que piensan los comunitarios que residen en las cercaniñas donde se levantaría el nuevo relleno sanitario. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Francisco Domínguez Brito interpulsa una querella a la Ajo Incorporation por ante la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo. De mi parte es toda la información, más adelante seguiremos ampliando con este retorno al estudio. Muchísimas gracias, Susan. Buenas tardes.